7.28 minutos, siempre es un gusto darle la bienvenida a Diego Arias, analista, político colombiano, experto en temas de paz y conflictos, y hay que agregar, siempre dispuesto con nosotros. Insisto, lo agradecemos muchísimo. Está en Bogotá, Colombia. Diego, buenos días, bienvenido. Eduardo, un saludo cordial con los buenos días para usted, para su equipo, para la amplia ante la audiencia a esta hora del día, y no el que está siempre honrado con esta invitación soy yo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Diego, al grano, un año en la presidencia de Gustavo Petro, muy acontecido. ¿Cómo hacer un balance? Difícil hacerlo, porque tiene distintas dimensiones. Ha sido un año, empecemos por decir, absolutamente complejo, inusual para cualquier otro tipo de gobernante que le haya antecedido. Gustavo Petro llegó con una decisión y un programa de gobierno que implica hacer reformas, y por supuesto que se tomó muy en serio la gestión de esa reforma. Estamos hablando de una laboral, de una pensional, bueno, de la salud, que es quizá la más complicada, y se ha empleado, digamos, a fondo en la promoción de esas reformas en una fórmula que es muy complicada, porque es casi el todo o nada, y eso le ha restado, digamos, posibilidad al apoyo legislativo para que sean aprobadas, porque no es un presidente que esté en búsqueda de consensos, porque no parece estar exactamente dispuesto, digamos, a la concertación, a renunciar a algunos de esos postulados un poco radicales en los alcances, digamos, de los cambios que quiere hacer. Entonces, el campo de las reformas, que es realmente el campo esencial por el cual él aspira a su obra de gobierno, pase, digamos, a la historia y es su propósito fundamental, está bastante enredado en el trámite legislativo. Anotemos, sí, que en algún momento tuvo una coalición de gobierno al comienzo de su mandato, y con ese congreso, en esa coalición, pudo tramitar asuntos tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma tributaria, pero la tienen muy difícil, muy difícil para el trámite de la reforma, si hay la inquietud de si no van a pasar en el congreso, como muy seguramente no van a pasar muy temprano, se quedaría, digamos, sin los ejes centrales. Eso lleva a la pregunta de si está dispuesto o no a convocar un acuerdo nacional, pero en el entendido que el acuerdo, Eduardo, no es para que le aprueben, digamos, incondicionalmente sus propuestas, sino un acuerdo en términos de que se puedan convenir algunas cosas y ser aprobados. Pero más allá de eso, digamos, hay un sentido un poco frustrante en relación con que el 7 de agosto el presidente tuvo un discurso de estadista, moderado, que llamaba la concertación a la unidad nacional, pero en el ejercicio, digamos, ya del gobierno ha sido más un tono de confrontación, de choque, de señalamiento a la prensa y a otros sectores como que están decididos a impedir, digamos, su obra de gobierno. Él ha hablado incluso de un golpe blanco, blando, perdón. Entonces, ha sido una situación política que está generando para resumir incertidumbre, preocupaciones, que no tiene un desenlace claro, digamos, en adelante hacia dónde conduce. Hay que destacar, sí, el buen desempeño en varios indicadores de la economía colombiana. Pareciera que el tema político va por un lado y el desempeño de la economía tiene su propia dinámica, aunque hay factores internacionales. Y, por supuesto, sujeto a escándalos, a situaciones muy difíciles que hasta ahora no parecen comprometerlo a él directamente, pero que hacen ella en su gobernabilidad y en su imagen pública. Estamos hablando del caso de su secretaria privada y el caso último de su hijo. De manera que muy compleja está este ejercicio de gobierno y cualquier cosa podrá hacer este país menos aburrido en términos políticos. Diego, ha hecho un balance extraordinario. En razón del tiempo me toca despedirte. El gran reto es si dentro de todo lo que has contado, finalmente Gustavo Petro logra salir fortalecido como líder en su gran responsabilidad ante los colombianos, ¿verdad? Sin duda y falta un elemento que es el tema de la paz total, que tiene posibilidades con el ELN, pero muchas dificultades con los otros grupos. Toca hacerle en el día a día el seguimiento a esta tarea de gobierno de Gustavo Petro. Diego, siempre es un gusto tenerte. Espero que pronto repitamos la conversación. Un abrazo. Un gusto siempre. Diego Arias, desde Bogotá, Colombia. Político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Volveremos. ¡Gracias!